¡Hola amigos! El cuarto capítulo de aquí, estamos en el cuarto episodio, en el cuarto del Aprendiz, vamos con el video que tal, estáis todos locos de nada, veo que os está gustando bastante bien la serie y que bueno, estoy poniéndole unas portadas, para decir así, unas miniaturas, porque me aburro. Esta es la parte en plan de ratas, en plan ese sentido de ratas, al parecer, y vuelven, es que tiene armadura ahora que me fijo, o sea, debe de ser uno de la legión, sabemos que Amity y Yugo habían conseguido escapar a duras penas del monasterio donde los esperaba hordes de ratas, esas criaturas tienen miedo a la luz, de modo que los huérfanos han aprovechado los últimos rayos de sol para dirigirse a la granja del Aurendius. Como vimos en el anterior capítulo, en el anterior capítulo, pues en el anterior capítulo, pues obviamente, en plan, estábamos en plan cerca de la granja, pero bueno, a ver si eso lo ha guardado o no, creo que sí, lo había guardado, pero por si acaso en plan, os hago aquí un pequeño resumen, y es que básicamente están también ahí, en plan, unos tipos en plan que parece que nos están buscando también, y que parece que en plan están en todas puñeteras partes, que al fin y al cabo no nos libramos ni de ellos, ni, 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 parecen literalmente, literalmente son las ratas, hechos, hechos sí que son ratas, ratas del laboratorio, ratas, ratas, bueno, estábamos en la granja, eso es lo único, estábamos cerca de la granja, así que ciertamente llegaremos allí, si estábamos aquí, ¿ves? Vale, no sé por qué ninguno de estos han enterado, espérate, voy a ponerme, ahí, ok, me dan cosas nuevas, no sé por qué, en plan tiene una pequeña parte, en plan la cual nunca se graba, voy a ponerlo eso un poco más, en plan en el medio, ahí, yo creo que ahí, más o menos, es un poco más grande, ¿no? Exacto, ahí, yo creo que más o menos, ahí estará, que si no, creo que esperáis muchas cosas de arriba o abajo, ahora, ok, ¿cuántas personas tenemos aquí? Una, dos, dos por el momento, a ver, no tengo ninguna puta estrategia, o sea, allí hay otro, sí, ok, vamos, con el primer... Exacto, ¿son tontos o qué pasa? Porque están todavía buscando... Venga, antes de que se gire, he perdido dos piedras, ahí a lo tonto, a saber... Ok, hemos avanzado un poco por aquí, por el reygal, y aquí también hay dos, qué asco, no, tres, que es imposible pasar, o sea, qué asco... Bueno, no, 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 no exacto corre 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 con esta parte de aquí corre esta parte de aquí corre esta parte de aquí venga venga que estoy llegando venga 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 estaba sufriendo estaba sufriendo sufriendo mucho 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 a ver dónde está el otro hay que ir para allá no mejor no este se acerca es está girado para aquí así que hay que avanzar cuando el tipo se gire para allí de vuelta ya se está empezando la caminata venga hay que ir yendo yendo pero rapidito wey rapidito rapidito ok solo he tenido que utilizar dos piernas bueno no vamos a mirar si me estáis escuchando por sea que eso vale voy a poner esto un poco más alto a ver pero no mucho eh a ver si no ok hay que ir por aquí si o si eso seguro solo que hay un pequeño problema y es que no tengo ni idea de dónde hay que ir por aquí de aquí a aquí no creo porque estamos en un habitáculo cerrado ok a lo mejor la ventana es posible si creo que es la ventana ok venga a ver cuando llegamos ya a la maldita granja del señor la reo deos la u no me digas que hay alguien como como que 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 está pasando vamos a seguir para adelante y ya está si se retira mejor para nosotros ok tenemos que seguir por aquí adelante supongo osea vamos a dejar de agacharnos que creo que no vale ya la pena dónde está el molino de viento no tengo ni puta idea yo voy a seguir por este caminito no sé lo que que es aquí yo la 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 el el cuando no el 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 ¿Cefalea? ¿No? No tengo medicina, hijo Ok Esto es nuevo Bueno, un poco de Cefalea 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 Mami dice que no debería comer la casa, ¿sabes? Sí, ya, ya Pero ahora me dicen Pero ahora me dicen ¿Eh? ¿Qué vacilo a la renta, este señor viejo cachondo? Viejo sabroso, digo, perro Bueno A lo mejor algo cansado sí que está No me... Ay... Amicia No me digas que ahora vas a culpar a tu madre Bueno, está muerta Un poco difícil ya de culpar No sé qué cojones ha sucedido Pero bueno, vamos a donde la... De Aurentius A lo mejor Él nos puede el viejo sabroso o lo que sea Explicar algo Aquí yo no veo ninguna persona Joder y estoy... No puedo correr No No, no puedo correr No... Creo Tengo que hacer una seguridad Bueno Espero que sí Si no, me así Fueré Si A veces Es divertido también Te vas a salir mejor un día ¿Te puedes agachar? Con el niño No Creo que no Es el evento de estar así Bueno A ver, llevas un peso bastante Bueno Ni puta idea Y tampoco voy a investigar Ah, ahora sí que podría agacharme Y esas cosas Bueno, tengo un jarrón Pues si no necesito Lanzárselo a alguien Venga Eso A la luz Que sabemos que la luz es nuestra amiga, ¿verdad? Porque no es nuestra enemiga ¿A que no luz? Sí Amiga ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Eh ¿Y qué hago? Me va a quemar que me quizás acerque yo de la luz A lo mejor eso es lo que mató el perro, ahora que lo pienso Las ratas Lo devoraron Es posible Es posible, es posible Eh ¿Vamos a por esa de allí? No No parece que está muy De acuerdo con eso A ver ¿Por dónde tenemos que ir? Eso es la buena pregunta Ahí hay una antorcha Ahí hay otra antorcha Y ahí hay otras antorchas Por esos lados de ahí Pero por aquí no hay ninguna antorcha Así que yo creo Que habrá que rodearlos por la manera más Venga Rápido, 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 rápido Eso Venga Corre, 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 corre Ok Paremos aquí ¿A qué distancia están? Bueno A una distancia pronunciar y la luz está muy mucho más lejos O sea, vamos a parar en la luz En la luz, eso es exacto ¿Exacto? ¿Dónde he salido? Ok Pues la luz más cercana Sí, vale, creo que por ahí no Ahí hay ratas O sea, tenemos que ir ¿Por aquí? No, 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 no Ok, no A lo mejor aquí hay algo No Bueno, no sé qué hacer Esas ratas no Las otras tampoco Ahí hay ratas En el otro lado hay ratas Hay ratas por todas las partes Y no sé dónde conseguir fuego Carruaje quizá Vamos a hacer Carruaje Eso Eso Alcohol, bueno Ok ¿Y qué? Aquí no hay más Creo que no Han hecho que utilicen la... Ahí arriba, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, niño? Ay Sí, ¿y qué hago? Sí, pero... Sí que hay fuego Pero no... No sé por dónde ir Ahí otro carro baja Ahí Ah, es que estoy en la luz No sé dónde está la otra luz Por ahí Venga, corre, 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 corre Ah, no Son sólo cerdos, tío Qué asco Eh... Pero ¿qué hago? No, en serio ¿Qué hago? A veces que me gustaría estar en el directo para preguntaros Pero es que en... Ya que no me responderíais igual Porque sois un... Inútil o ser igual que yo No entiendo nada ¿Qué le ha dicho aquí? En plan, ¿ha hecho algo de... El fuego? Yo quise aquí No tengo ni idea A ver No sé No tengo ni idea, tío Qué asco Niño de mierda Qué asco Ay, me van a comer Es que yo creo que es para allí Pero no creo No, niño de mierda Qué asco Putos controles también Venga A dar la vuelta entera Tú corre, hijo Ah, venga ya Venga ya No está Ya me he encontrado Con la otra Joder Madre mía Qué sufrimiento Qué sufrimiento Bueno A ver Madre mía Qué sufrimiento eterno Ok 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 Vamos por La luz Que, que Cómo son capaces Literalmente Si me dais roca No sé Pa' qué Sí Barro Muy bien Hijos ¿Y qué? ¿Qué hago? Claro Se lleva a las ratas Bien ¿Están realmente Todos muertos? No creo Piensa en No sé Que Es que Esto es asqueroso Esto es literalmente Asqueroso Es literalmente Lo más asqueroso Que habré pisado Jamás Bien Por fin Ok Ok ¿Y a dónde tengo que ir? Es una muy buena pregunta ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿O dónde tengo que ir? Ok A ver ¿Qué hay aquí? ¿En dónde esté Baul? Baul A ver ¿Qué me tendré gas? Eh Azufre Salidre Ya tengo ¿Y qué? ¿Quién que haga algo? ¿Dónde quieren que vaya eso también? Porque no sé Te lo juro No creo que sea por aquí No creo que sea por allí Vamos a Quemar un poco Sí Sí Pero ¿Por dónde vamos? ¿Es por allí? ¿Es por donde están ahí las Ratas por ese caminito? Es posible ¿No? Sí Tiene que ser este camino Sí o sí ¿Eh? Sí Es ese camino Sí o sí Tiene que serlo Tiene que serlo Porque no hay otro Qué asco De ratas A ver Qué asco Esta pila De cadáveres Infectados Y asquerosos De De cerdos Se las habrán comido Todos y cada uno De ellos Las ratas ¿Os imagináis? El Edor Que están Sacando Los Cerdos De 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 todo esto Es que Sería Pumitivo O sea Yo no sé Por qué Cómo cojones Se aguanta Misia El Edor Putrefacto De todos estos Cerdos Que a saber Cuántos Días Llevan ahí Veo ahí algo Y no sé Qué es No sé Por dónde ir Bueno Si me muero Me muero aquí Apártense Putas Asquerosas Es que Imaginad Por un momento Imaginad Por un momento Esta cantidad De ratas Que han salido Por la noche Justamente Es que Tienen que ser Oportunas No Lo siguiente Exacto Exacto ¿Qué va a hacer yo? Ok Ah No puedo volver Para atrás Y tampoco Para adelante Puedo ir Creo que hay que Enlazar esto Que sea lo que Dios quiera Ah Vale Hay que Empujarlo Ah Vale Este Menomán Porque si no Este Porque si hay que Lanzarlo Espero que Incendie Todo el lugar Mínimo No Me quemaría Venga Porque tienen Hambre Venga Exacto Venga Así Hasta la próxima Luz Push Push Espero que no se haya más Escuchado Bueno Da igual Luego lo miro Y tampoco es que vaya A editarlo mucho No creo Ni Ni siquiera sé Si lo editaré Venga Venga Hugo Queda poco Para llegar A la granja Si a ratas Fuentes Tú también Tú también Ya está ¿No? ¿O hay que llevarlo hasta el final? Esta no Esta no Está ayudando la W Pero no No más No sé ni cómo dejarlo Siquiera Venga A ver A ver Hola Pero si ya está ¿No? A ver Ya está Si ya está Venga ¿No podéis dejarlo? Ay pues nada Pues nada Se ha quedado aquí Lagueado ¿Eh? No me deja soltarlo Sigue para adelante Mira Mira Ok La dejan ellos solos Venga Corre Ok ¿Hemos llegado ya A la granja? Ah Por fin Bueno Y es más o menos Este día Venga Hugo Nos quedamos aquí en la luz Estoy por quedarme aquí ¿Hay algo? Había visto algo Ah Space A ver Si hay algo aquí Vamos a mirar ¿Harina? No me deja coger harina O azúcar O lo que sea Hola cerdo Está gordo ¿Y tu gallina? ¿Tú qué tal? Así te prefiero a ti Antes que a las ratas Eso que eres una rata con alas Ha, 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 ha Ha, ha, ha Oh ¿En serio? Uy He visto algo Te se ha dado la E Me voy a colar en casa De un señor Cachondo Que no conozco Sí ¿Por qué no? Es lo que básicamente me intuye Pero no puedes entrar tú Oh Ha sido, se va pronto ¿Y ya está? Hunter Podrías colar Tú también Por la ventana Colocar Sí Te vas Oh Una tienda Casi Fuerza de munición Bueno Puedo hacerlo ¿Y se murió? Que no quiero ¿Por dónde hay que ir? Señor Imagínate que son asesinos En plan En serie Y encima también tenemos que ir de él No, no tengo ganas Con lo que he pasado por aquí Bueno, menos aquí no hay ratas Bueno, estos por aquí Por donde he estado ¿No? Sí Es la mesa de Joder Crafting table Ah, si hay jamones Va a haber ratas Si hay jamones es que va a haber ratas Y se lo van a comer Vamos Eh, eh, eh De prim De prim De prim He hecho yo este videojuego Ja, ja, ja Debes hasta las técnicas Ahí hay luces Hay jamones Por aquí Por allá ¿Está aquí? Señor Viejo oxidado Eche, boludo Rocas Bueno A mí a más rocas Me permiten Ir para más información De la privatera latina Vitriol Visita interna terrae Rectificando In venes Ocultum Lapidem Que significa Visita en el interior de la tierra Y al identificar que lo encuentres en él Descubrirás La piedra oculta Esta máxima Resume En toda la filosofía alquímica Basada en el estudio de la naturaleza Fundamental de los elementos Que nos rodean Y como estos se transforman Estas cien iniciales También dan nombre Al ácido sulfúrico Que se utiliza Para modificar la sustancia Exacto En plan Son dos de hidrógeno Uno de azufre Uno de oxígeno Digo cuatro de oxígeno ¿Os gusta? En plan que sea un poco de Química y análisis químico Hola ¿Será aquí? Señor ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡La majestad Laurentius! ¡Está bien ahí! ¡Era contagioso! ¡Ah! ¡Hugo! ¡Aquí! ¡La Inquisición! ¡Hacemos perdido todo! ¡No había nada que podía hacer! ¡Yo! ¡Ay! De la Inquisición ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡They came for him! ¿Por qué? ¿Por qué van a por Hugo? Un... 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 Un antiguo mal Corre por las venas De vuestra familia En su sangre Ah... Tu madre Y yo ¡Pero qué mal! Pero... ¡Ever since the great break! ¡The process has... ¡Quicken! ¡Eso ya lo ha hecho! ¡Ya! Pero... Pero... ¿Qué labor? ¿De cuidarle? ¿Examinarle? ¿Entenderle? ¿Corregirle? ¿El qué? ¿Se ha muerto ya? Se ha muerto Ah, no Sigue vivo Ah, o se va a morir Que de cara Me estoy muriendo ¿Ves? Mis padres Hicieron y ahora Están todos muertos ¡Venme alone! ¿Ves, ratas? Si es que he hecho yo el juego Sí, sin descanso ¿Dónde está el chateau d'Ambrage Yo soy donde está Aparte, en Francia Pero señor ¿Puede ya decirme Qué enfermedad ¿Qué enfermedad tiene Hugo de mierda? O sea, el niño Bueno, él pone que es Lucas Pero no nos ha presentado Bueno Al menos nos vas a ayudar Y al menos no eres un niño Pero bueno Otro más a la carga Otro que tengo que cuidar Bueno Qué importa Bueno, pues se va a morir Otro que se muere Y no podemos hacer nada Y nos quedamos aquí ¿Te imaginas que lo termino aquí? Cuidado, niño Hugo Dame la mano Hugo Dame la mano Ok Niño, ¿vas a hacer algo Tengo que hacerle yo? Ah A ver Voy a disparar al farol Exacto ¿Cómo que no? Casi prefiero que me dé la mano Quise Al menos lo tengo más Controlado No estar todo ratón blando ¿Dónde está el niño? Hugo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Hugo Ven aquí No te acercas a las ratas 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 A ver... A ver, ¿qué tenemos que hacer? Eh, señor Lucas. ¿Algo tiene que ser con esto? Espera. ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿Y a dónde lo llevamos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Al cerdo? ¿Hace aquí? ¿Hace allí? Ni idea, o sea, en serio. ¿Dónde las ratas? No, no creo. ¿Quién coño me mensajea ahora mismo? ¿Qué es lo que será? ¿Aquí supongo? No, es en una hora. ¿Venga? ¿Por qué no avanzan, tío? ¿Por qué no avanzan, tío? Hola. Hola, chicos. A ver, joder. A ver, joder. Si es que son... Parece que tienen retraso mental. por la lentitud del juego o por todo no se va a tener que iniciarle otra vez y volver a encender porque es que es madre mía se tarda más que madre mía adiós que asco si soy un impaciente si yo adquiero las cosas sí y ahora qué aunque no sabe que hay aquí un cordill y salitre no cierra vale y ahora qué vamos eso es bueno enfádate lo que quieras pero vale y ahora qué hacemos vamos voy yo y no subo ya verás te diría gracioso ah niño no te alejas mucho porque lo digo ya y punto coño no sé dónde que tengo que hacer pero bueno vale más roca al menos vale más roca al menos que vayan a por el cerdo ostras eso sí que es cruel en fin cerdo te quiero mucho un sacrificio un sacrificio no no e He matado antes su nombre, Hugo, así que por favor, no te ofendas. Con una piedra, le he matado. No había muchas otras opciones antes tampoco. Y el juego tampoco me deja otras opciones, así que... Mmm, alcohol. Por fin se presentan. Roca. Azufre, azufre. Ahora cae aquí. Latín. ¿Sí? A ver qué hay por aquí. Oh, hierbas. Bueno. Ahora puedes aplicar el Infin... El Sniffer. Me han pulsado tabulador para... Mmm... Enfim de brasas, solamente han pulsado para fabricar. Así que, esto es todo. ¿Qué? No, 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 estamos estados. No todavía. El Ignifer, Anysia. Es hora. Acepta a los embers en el centro de la sala. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ha hecho? Ah, qué... Ah... Claro. Claro. Sí, magia, diría yo. Sí, magia, diría yo. ¿Sí? Me encanta a mí también. Solo necesito algo que encienda. Madre mía, me llevaría bolsas de harina. Ja, 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 ja. ¿En serio? Tengo que volver con Larentius. ¡Rates! ¡Volga! ¡El Ignifer, agregálo en el Alpha Cup! Por favor, no se ope en mi cabeza. Es que sos 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 un inflamable Me encanta, me encanta Diréis en plan Sospira, mano Manuel, sospiro, mano Claro que sí A ver Cuántos tengo Cuatro No quiero gastarlas He gastado ya dos Espero que en el juego Me den muchas más Esto sí que no lo puedo fallar Porque si fallo en plan Tú Lucas tampoco te mueras A ver Ok Ah, vale ¿Película? O media película Ah, vais a comer a Lucas igual Se lanza una raza a la Luffy Pero No es protagonista Me lo voy a comer Hugo Hugo Listen About Earlier I I just wanted to tell you That I'm Lot No, Lucas No, no Lucas ¡Ostras! Lucas, por favor Sé inteligente Por una vez En tu vida Ya se va a morir igual Un carro de fuego Venga Niños Tenemos que ir A un sitio Que nos ha dicho El Ah Lucas Estoy aquí ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo? Ah, vale No lo había visto Vale Ah, vale Yo no sabía que se iba a pagar Lucas ha muerto Se lo han comido vivo Pero no puedo estar detrás de estos ratos Lucas ha muerto, niños Bueno, los ratos no tienen preferencia Será que está más rico Pero Lucas No te atrases No parece que no hay ¡Rá! ¡Nos tenemos ese ratito! ¡Están todas! Lucas ¡Estoy aquí! ¿Dónde está el tráiler? Lucas ¿Dónde está este tráiler? ¡A la rima! Vale, vale A ver, ¿dónde? A ver Eso Venga Venga, Lucas, ven aquí Que no sé dónde estás ¿Ves? Esto es lo malo De detrás de alguien ¿Dónde está el...? Ah, vale Ok La junta puede permitir disparar diferentes tipos de munición ¿No puedo? Ok ¿Por dónde? Espérate que baje ¿Por dentro? Ostras Debo dar un calor ¿O por dónde? Ah, vale Para ir Venga A ver Corre, corre Lucas, corre Que no tengo ni siquiera Ni siquiera Si si tengo algo Qué pesada Están las ratas Bueno, a ver No sabe nadar, creo Menos mal Qué asco de bichos Y no sé cómo hay tantas ratas Eso también Deberíamos haber incendiado el nido Pero no podíamos Ni siquiera teníamos materiales Despídete, Lucas De tu maestro Que está más muerto que... Y ser de muerte aquí El botín de los cuervos Y... ¿Pero dónde se lo dejo aquí? ¿O no? Que se ha hecho largo, eh Se ha hecho largo Pero, bueno No lo suficiente Como para... Tienes que llegar a una hora No, si ya he pasado los 10 minutos Ya he pasado los 10 minutos Yo creo que con esto Tenéis... Otro capítulo más Y así aprovechamos De que... A pesar Aunque más tengo curiosidad Que es lo que pasa Un poco Venga No sé No sé Ya veré Hasta que me aburra Hasta que me aburra La soledad Aquí en la marea Como si fuéramos Piratas Por favor Que no recurra en todo el rato A las ratas Anda Ya sé que las ratas Es la temática En plan Principal Pero... Bueno O eso parece Tenemos que ir a ese sitio Que nos ha dicho el señor Que de ir a un lugar francés En su sangre Hay una antigua historia Se dice de la prima macula El alchemist dice que era la primera corrupción Y que se viaja silenamente En el sangre de ciertas familias Pero... Algo ha sucedido La gran romana Y la macula En el sangre de Hugo No entiendo Pero... ¿Qué hará con él? La macula Cuidado por no bien Ni mal ni mal Se evoluciona con su host Se cambia las cosas El mundo Sabes Tu madre y Laurentius Estaban tratando de ayudar a tu hermano Pero... Ellos fallaron No Creo que Solo salieron De tiempo Pero cambiar el mundo ¿En qué sentido? Esto es Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Está mirándola ahora Chate de ombrach Chate de ombrach Ok Al menos Por el día No parece haber ratas Bueno Al menos disfruta Bueno Sigo corriendo Y ya verás Como entras en calor Puede que las ratas Atacarán al perro En el primer episodio No sé si os acordáis Y luego viene la inquisición A torturarnos más Es que Te presentan unos personajes En plan de Al principio Y luego les matas En ese sentido El padre Me creía muy muy bien La verdad Venga, corre No me escucha Ni queriendo Yo le voy a dar Con la chancla Ya verás Como aprende Es que Este niño No aprende Se encuentra con ratas No pasa nada Ah, que estaba aquí Ah, se va otra vez El niño Ah, venga Que ocurre No se adelanta Enseguida Digo, ¿dónde está el niño? Es que no el veo A mí se le ve Antes Claro, porque Está programado Así cualquiera ¿Había visto algo? No 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 Que Ah, son flores ¿Dónde? 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 Hugo Joder Venís aquí ¿Dónde es aquí? Aquí Ah, vale Ahí Aquí Aquí son muchos sitios Hugo ¿Qué es lo que pasa? Hijo ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? No podemos seguir Aquí En esta parte de aquí En la mitad De la nada Madre mía Va a ser en plan terrorífico Va a ser de película Me encanta O sea Bueno Sí que lo dejo aquí La verdad O sea Está maravillosamente Maravilloso Con estas vistas Que tenemos En plan tan Lóbregas Y suscribiros Si no lo estáis Y esas tonterías Que decimos los youtubers Y nada más Que deciros Nos vemos en el siguiente capítulo De A Plague Tale Innocence Hasta luego Amigos